Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi guía de armas legendarias de Borderlands 2 Seguimos con los subfusiles y nos toca el subfusil mal igual legendario, también conocido como la Hellfire Para conseguirlo tendremos que ir a Frostburn Canyon después de completar varias misiones de la Llama Eterna Una vez completemos la misión de Brassa, una especie de hormigaraña de fuego que tendremos que matar Tendremos que volver aquí a Frostburn Canyon y dirigirnos hacia donde está ella para matarla Para ir rápidamente con los saltos de cohete hay dos caminos, yo estoy usando este al principio porque hay un cofre en medio y me gusta más Porque siempre me ha gustado más este camino, pero podéis usar el convencional o ir andando si queréis ir a por Brassa Aquí lo único que tenéis que hacer es lanzar un par de granadas contra el suelo y hacer un doble tiro con los saltos de cohete Y podréis subir aquí rápidamente y conseguir este cofre Si no sale nada bueno pues simplemente podéis seguir para adelante y llegar hasta donde está Brassa Por este camino hay que dar un poco más de rodeo, hay que dar un rodeillo Pero se sigue llegando igual y la verdad tampoco es tan lento Por el otro camino es mucho más rápido pero no hay ningún cofre de por medio Además aquí me he saltado un cofre que hay con una barrera eléctrica Pero más que nada porque no quería hacer el vídeo más largo Así que si vosotros tenéis tiempo podéis coger esos dos cofres y además matar a Brassa Aquí el método que estoy usando ya que estoy en una guía de subfusiles Lo voy a matar con subfusil Lo primero que hago es matar a una hormiga araña con un lanzamisiles de alto daño Como puede ser el Luken Y ponerme un escudo de amplificación El B estoy usando en concreto Y matarlo de dos o tres tiros Aquí veis que no me suelta el arma así que voy a pasar a la parte donde ella me la suelta Le hago tanto daño con el subfusil porque al matar a la hormiga araña pequeña Se me archiva una habilidad que tengo con el gancel que se llama más val que sobre Que dependiendo del daño que le hagamos a una persona o a un enemigo al matarlo Obtenemos ese daño amplificado en los siguientes disparos que hagamos Este es el segundo camino Perdón, estoy un poco resfriado Este es el segundo camino que podemos coger para ir a por Brassa Es bastante más rápido pero no hay ningún cofre de por medio Pero si lo que queréis es conseguir la Hellfire a prisa Sin conseguir nada más Si solamente queréis la Hellfire pues podéis coger este camino que es el más rápido Uso el mismo método Mato a una hormiga araña para conseguir un daño amplificado Y le lanzo todas las balas a Brassa Aquí veis que me suelta el arma Y me cambiaba de arma y ya la veis que la tengo en la mano Y nada, tampoco es muy complicado farmear a Brassa Vamos con la prueba de tiro Lo voy a hacer primero como siempre en nivel 50 con la sirena Y no estoy usando ningún modificador que me aumente el daño de sus fusiles Porque si no estaría un poco desequilibrado Aquí veis las partes que he usado son todas Maliguan Y estoy usando una reliquia elemental de fuego Las habilidades las de siempre Y nada, vamos a por él a ver como... Como matar a Malbuche A niveles bajos este arma es bastante buena Porque tiene bastante daño de fuego y tal Solo salen daños de fuego, no salen otros elementos Pero a su vez tampoco es tan buena en comparación con otras armas Como por ejemplo los subfusiles heridianos, las plasma casters Son bastante buenas también y no son legendarias No son tan difíciles de conseguir Y otras subfusiles también son bastante buenas como la Babymaker No sé, es que este arma el gran defecto que tiene es que solo sale en daño de fuego El daño que tiene no es tan alto Y a su vez no, no sé, no tiene tantos pros como para contrarrestar los contras que tiene Es un arma demasiado normalita, ¿no? Para ser una legendaria es demasiado normalita No tiene ni demasiado daño Pero también tampoco tiene demasiado poco No tiene demasiada cadencia pero tampoco tiene tan poca Y el daño por fuego continuo en niveles altos ni siquiera se nota Así que eso sí que sería un contra de verdad Aquí vamos a ver contra Malbuche como se les da No sé, bastante lenta a mi parecer comparada con las otras armas que he estado probando Pero tampoco es súper lenta como otras armas por ejemplo las Emperors, ¿no? Las Emperors, tú dices, mira, tú puedes usarla súper bien cuando estás poniendo a alguien en fase Porque le da mucha cadencia Pero luego cuando no hay nadie en fase no la puedes usar Esta la puedes usar un poquito mejor cuando estás con alguien en fase Porque tiene más cadencia con la habilidad de esguazar Y porque los tienes parados Pero cuando estás fuera también la puedes usar un poco No tan bien como estáis viendo ahora Pero también un poco, ¿sabéis? Yo esta arma sinceramente no la veo demasiado buena No la veo una arma normalita Como he dicho antes No tiene demasiados pros pero tampoco es que tenga demasiados contras No tiene muchas cosas negativas Pero tampoco nada positivo Parece que en vez de una legendaria es un arma normal y corriente Solo que tiene un poco más de daño Ya está, no tiene ninguna habilidad especial Ni ninguna característica que la distinga de otras Y bueno, dicho esto vamos ahora con las estadísticas del arma Vale Lo primero, la dificultad de farmeo la he puesto bastante baja Un 3 nada más Porque habéis visto que es facilísimo matarse a brasa Pero la utilidad tampoco es ni demasiado alta ni demasiado baja Yo la he puesto intermedio En niveles OP8, en niveles 80 No va a hacer nada de daño Y en niveles normales va a hacer un daño decente Es un arma normalita No es para tanto Y yo la verdad es que no la recomendaría No la llegaría a recomendar Y bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido de algo ya sabéis Pues dadle a like Comentad si tenéis alguna sugerencia Y suscribíos para más En la descripción dejaré el Twitter del canal Para que me podáis preguntar lo que tengáis de dudas y tal O para que me podáis pasar la foto de las legendarias Que vayáis consiguiendo con mis métodos Y así podré hacer una recopilación más adelante con todas ellas Que tengáis un buen día Y hasta la próxima ¡Gracias!